Tenemos en enlace telefónico a Pedro Garza, ex candidato del PAN a la Alcaldía del Municipio de Guadalupe. Buenas noches, los saluda con mucho gusto, Laura Navarro. Laurita, buenas noches, muy buenas. Gracias por habernos tomado la llamada. Si nos puede hablar sobre este proceso de impugnación, sabemos que se realizó el día de hoy, pero si usted nos puede dar más detalles sobre esta impugnación. Es correcto, tanto el Partido de Acción Nacional como un servidor presentamos la denuncia de lo que se llevó a cabo este jueves pasado para tratar de componer lo que está descompuesto en cuanto a los criterios de la ley electoral. Quiero decirle que nosotros ganamos en la elección con votos en las urnas el día primero de julio sin ningún problema, sin ninguna denuncia, sin ninguna queja, sin ningún acto de violencia y el PRI impugnó en la Comisión Estatal, perdón, en el Tribunal Estatal Electoral y le dieron paso, le dieron entrada a las quejas sin haberlas fundado y motivado y lo que hicieron ahí fue obligar a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral para que no se anularan más de 170 secciones electorales. ¿Qué argumentos es lo que le está brindando el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal para no resolver a su favor? Bueno, definitivamente que han tenido, me imagino que presiones o han tenido irregularidades en las decisiones porque la realidad es que no están aplicando la ley correctamente me han violentado mis derechos humanos, el derecho constitucional y universal de votar y ser votado no hicieron caso del juicio que puse yo, el JDC, para que se viera igual que como se juzgó en Monterrey se hubiera juzgado en Guadalupe y a nosotros no nos dieron las garantías, no nos escucharon y nos sentimos ofendidos porque no es justo que un tribunal así vea diferente dos casos iguales como es el caso de Guadalupe y de Monterrey. Hay algunas declaraciones que he leído que se presentan en fuera de tiempo, ¿es verdad esto? Eso es mentira, nosotros lo presentamos igual que el caso de Monterrey el 22 de agosto, la sesión del Tribunal Electoral fue el 17 el día 17 y el 22 nosotros, el 18 nos dimos cuenta y lo presentamos el 22, o sea los cuatro días, es mentira es falso totalmente de que lo presentamos fuera de tiempo y está muy bien estructurado además de eso estamos seguros y es lo que estamos pidiendo acá que se nos respete los derechos que tenemos y esperemos, como le digo, que la Sala Superior juzgue correctamente atienda el llamado que estamos haciendo nosotros con todo respeto para que podamos ser atendidos y escuchados. ¿Hay algún tiempo de atención que a ustedes les van a proporcionar? Pues ojalá sea esta semana más tardar el fin de semana y podamos seguir con la transición del municipio de Guadalupe y entrar a trabajar administrar el municipio de Guadalupe este primero de noviembre como le digo, nomás estamos pidiendo que se nos restituyan los derechos porque no es cierto es falso no totalmente de que hayamos prometido nuestra queja después de tiempo puesto que el 18 de agosto nos dimos cuenta y el 22 entramos igualito que Monterrey fue lo de Guadalupe y cómo es posible que los magistrados que deben de aplicar la ley hayan hecho diferente criterio en dos ciudades iguales de problemas iguales de quejas iguales de en cuanto a las respuestas que dimos a la defensa claro ¿por qué cree que se esté dando este criterio? bueno yo pienso ¿hay algunos intereses? bueno yo pienso que hay presiones pudiera ser pero desconozco qué fue lo que sí es muy sorprendente que dos casos similares en tiempo y forma y lo juzguen diferente el caso de Guadalupe y el caso de Monterrey lo que sí le puedo decir y asegurar porque tengo constancias de hecho tengo la constancia de mayoría de que ganamos en las urnas lo que no pudo hacer los demás partidos y candidatos independientes nosotros ganamos en las urnas ganamos el día primero de de julio y no se nos están respetando el derecho que tenemos de gobernar o de administrar la Grupe claro ¿de qué manera continuará manifestando su inconformidad? sabemos que bueno han realizado diversas acciones déjeme decirle que seguimos en el plantón de la plaza principal de Guadalupe a donde han acudido personajes de todos los partidos a apoyarnos y el pueblo en general nos ha ido a ha ido ahí a manifestarse a favor de nosotros a favor del respeto al voto el respeto a que se se cumpla con el derecho que ellos hicieron de ir a votar el día primero y que no se les está respetando puesto que anularon sin más de 170 secciones electorales más de 150 colonias y eso pues es un es un delito claro ¿qué políticos o integrantes de su partido le han manifestado su apoyo? déjeme decirle que han venido gobernadores diputados federales han venido senadores hoy estuvimos con el presidente nacional y con el presidente estatal y la idea es que sigamos teniendo el apoyo de ellos y esperar no nos queda más que esperar a que la sala superior corrija lo que mal hicieron de la sala regional y de la ciudad 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 bueno ya para despedirnos si nos puede comentar o desea agregar un mensaje a la ciudadanía bueno especialmente la ciudadanía de Guadalupe que seguimos pie de lucha estaremos llevando nuestra protesta y nuestra defensa del voto hasta las últimas consecuencias y prueba de ellos es que hoy presentamos nuestra demanda de que se nos respete el voto a todos los que vivimos en Guadalupe y que no se anule por ningún motivo y menos sin motivo legal el voto de todos los que fuimos a votar este primer de julio muchísimas gracias por haber tomado la llamada muy buenas noches gracias a ustedes hasta luego buenas noches